Muy buenos días, hoy es jueves 21 de julio, ayer cerramos las bolsas europeas en positivo, nuestro selectivo un 3,06%, hoy hemos tocado nuestro objetivo esos 9.754 puntos, lo hemos roto con bastante fuerza, importante nuestra media móvil 200 periodo que estamos testeando para irnos de nuevo hacia esos 9.528 por arriba, zona clave 10.000 puntos, en cuanto al euro dólar hemos roto y libera dólar, hemos roto importantes resistencias y en el DAX estamos testeando esos 9.256 puntos que de romperlos tendríamos proyección hasta los 7.350, hoy hemos abierto en nuestro selectivo un 1,2% arriba, el riesgo del país sigue descendiendo desde los 365 puntos básicos a los 312, hemos descendido del 6,2% de rentabilidad del bono al 5,8, aunque en el DAX ahora mismo estamos perdiendo con bastante fuerza esos 7.250, estamos haciendo ese sentimiento posibilitivo, ahora mismo está cambiando, vemos como está trabajando bien nuestra media móvil 200 periodo en nuestro selectivo, de igual manera en libra dólar estamos teniendo ciertas correcciones. Nos vamos directamente a nuestro selectivo, estamos en gráfico de 30 minutos, vimos ayer como rompimos nuestro canal bajista y nos fuimos hacia nuestro nivel 9.528, hicimos un pullback perfecto y nos hemos ido hasta esos 9.754 que era nuestro nivel objetivo. Ahora mismo estamos testeando nuestro nivel, muy importante de nuevo estos 9.754 y si hoy cerramos por debajo de este nivel tendríamos presión para esos 9.528. Esperamos un movimiento lateral durante verano, pero tener muy en cuenta este nivel 9.528 y esos 9.750. Por arriba a nivel clave los 10.000 puntos psicológicos. En cuanto al euro dólar, estamos en gráfico de una hora, vemos como tenemos una tendencia alcista y nuestro hombro, cabeza a hombro, ayer lo rompimos, no con mucha fuerza y tenemos proyección hasta ese 1.43.81. Tuvimos el cruce de medias móviles que estaba confirmando y veamos como se va a apoyar más o menos sobre nuestra justa, nuestro neckline para irnos a este nivel. En caso de romper este nivel con fuerza, nivel por abajo importante, antes de ese 1.40.73, tenemos la zona del 1.41.40. En cuanto al DAX, estamos en intervalo de una hora, vemos como tenemos también un neckline muy marcado, la zona de los 7.256, nos sirvió de una buena entrada, en el que fuimos tocando objetivos correspondientes y vemos como vamos con mucha fuerza para abajo, nivel clave 7.089, muy agresivo, no hemos conseguido romper este nivel para irnos hacia el 61.8 y vamos directamente niveles 7.089, segundo objetivo 6.992. Por último, en cuanto al libra dólar, estamos en intervalo de una hora, vemos como el nivel, vamos a ponerlo, el 1.60.84, hemos estado testeándolo muy bien y nos vamos directos hacia ese 1.62.15, importante, vamos a dibujarlo, vamos haciendo mínimos crecientes, en el que, importante si rompemos estos niveles para irnos, nivel clave por abajo, ese 1.60 psicológico por arriba, 1.62.15 con proyección a esos 1.64, esto es todo, que tengáis un buen trading y hasta mañana, gracias.